¿Qué es el daño solar? Hola Mariela, ¿cómo están? Gracias por venir. Claramente sabemos que hay horas donde no hay que ir, que lo vienen repitiendo y repitiendo, pero hay mucho más para saber, ¿no? ¿Cómo no? Hay mucho más, hay conceptos nuevos, sobre todo en qué debemos pedirle un protector solar, cómo debemos protegernos, cómo debemos proteger a los niños y cómo impacta la exposición solar prolongada o a veces es corta, pero es muy importante. Intensa en la génesis del cáncer de piel. Claro, de hecho creo que a esta altura, por lo menos yo y de mi generación y más para abajo, el sol que tomamos hasta los 18 años ya nos generó eso acumulativo y ese daño que lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Exacto. Como decimos siempre, la radiación solar, el daño es acumulativo porque el daño que nos provoca la radiación solar ultravioleta, sobre todo que es la más nociva, que llega en un 5% del espectro solar, la radiación ultravioleta que llega a la Tierra, esa radiación ultravioleta nos va a generar, es un promotor completo del cáncer de piel, lo induce, lo promueve y además genera su progresión. El 95% de los cánceres de piel tienen un sello ultravioleta, eso es importantísimo. ¿Qué es otra cosa importantísima? Los niños que se protegen desde la infancia con las medidas adecuadas, los hábitos saludables, tienen una incidencia del 50% menos del melanoma maligno, que es el cáncer más maligno de todos. Qué bueno lo que estás diciendo, por eso es tan importante usar la ropa adecuada, ponerle un gorro y aquello de la sombrilla todo el día con el sanguchito no corre más en la playa, porque uno piensa que debajo de la sombrilla no tenés la incidencia, tenés la refracción de la arena, del agua, pero además la sombrilla no tapa. No tapa, no tapa. Son una sumatoria de medidas que hay que tomar, pero la principal es minimizar la exposición solar en los horarios que sabemos que es más intensa, o sea, desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Y se está viendo además daño solar agudo, ¿no? Exacto. Que genera otros problemas. Exacto. Bueno, por supuesto, la protección con la ropa con protección ultravioleta o colores oscuros, ¿sí? Pero sobre todo cuidarnos en los horarios porque ese eritema, esa rojez que tú decís, es la quemadura solar de grado 1 que produce la radiación ultravioleta B, sobre todo, que nos pone rojos, esa piel arde porque está quemada y eso va a inducir directamente un daño en el ADN de las células de la piel. Y además el protector, que me gustaría que nos explicaras porque leemos las etiquetas y a veces no entendemos la cantidad de siglas que tienen, cuál es el adecuado según el fototipo de cada uno también, ¿no? Exacto. Bueno, para esto un poquito saber que la radiación ultravioleta que llega a la piel se divide en B y A. La A es un poquito más larga en la longitud de onda, llega a 400 nanómetros y va a penetrar un poquito más profundo hacia la dermis que es donde está el colágeno. La B directamente impacta en las células pluripotenciales, o sea, generando cambios en el ADN, ¿sí? Si bien las dos van a inducir el cáncer, la B es más potente en este efecto, digamos, ¿sí? Y la A lo que va a producir es el bronceado, ese bronceado que decimos, bueno, por eso si hay bronceado hay daño previo. Además también el sol ha cambiado, no sé, uno tiene el recuerdo de que no es tan violento como es ahora, estás un rato en el sol y básicamente te freís abajo del sol, sentís la temperatura, o sea, arde el sol, que antes no pasaba. Claro, el sol, lo que pasa que también no nos olvidemos del espectro de luz visible que se llama, que no es ultravioleta pero que llega en un 13% a la Tierra también y esa luz que tomamos todos los días, ¿sí? En la calle también, también produce daño. Esas manchas que además nos genera el sol también pueden ir mutando y hay que atenderlas, ¿no? Hay que hacer esa consulta una vez al año mínimamente al dermatólogo que a veces nos parece que si nos dan pase, no nos dan pase, pero es importante controlar los lunares y ver esas manchas que pueden ir mutando, ¿no? De forma y de color. La visita al dermatólogo tiene que ser para todos, no importa el color de piel, obligada una vez al año. Hay pieles más sensibles o que tienen más riegos porque tienen muchos lunares, que los lunares sabemos que se pueden transformar a la malignidad, o son muy, muy blancas, más sensibles al sol, yo diría que quizás dos veces al año, ¿sí? Pero esas manchas que a veces son premalignas, que la genera esa radiación, ese daño acumulativo en el ADN, a veces nos alertan y decimos, bueno, estamos a tiempo porque vienen al control y es una keratosis solar, es algo que nosotros la tratamos, la curamos y no progresa. Nosotros debemos estar muy atentos a los cambios de los lunares, de las lesiones pigmentadas, porque ¿qué pasa? El cáncer de piel, que se llama melanoma maligno, que ocurre desde estas lesiones, es de rapidísima progresión y el potencial, como ya dije, de biológico, de maligno, es muy alto. Entonces tenemos que estar en el momento justo, donde es un melanoma fino, que tiene ni un milímetro de espesor, para que uno lo pueda extirpar, sacar y que el paciente esté curado, ¿sí? Si no, ya el riesgo de que pueda evadirse a otros órganos es alto. Hay que cuidarse, Mariela. Muchísimas gracias por habernos dado tantos consejos hoy.